Hacer de que la riqueza y el patrimonio del cual se vale la actividad turística y además en la cual pasa su actividad principal tenga las condiciones de conservación y preservación y sobre todo salvaguardar de que la actividad turística no degrade ni genere impactos negativos en este nuestro patrimonio porque al degradarse nuestro patrimonio natural y cultural también se degrada la experiencia turística y por tanto el desarrollo turístico de nuestros destinos turísticos. Un tercer elemento, un tercer principio del turismo sostenible que es justamente del cual vamos a hablar en este importante foro que es el reparto de los beneficios en la sociedad. Sabemos de que el turismo en sí ya genera una economía de base ancha, genera una distribución amplia de beneficios en la sociedad tanto en términos económicos, generando empleo, ingresos y divisas para el país pero también en términos de orgullo y de revitalización y refuncionalización y además puesta en valor de nuestra identidad cultural así como también el turismo es un aliado y es un elemento sinérgico con la conservación del medio ambiente. Considero de que es muy importante que estos beneficios integrales del turismo sean repartidos en la sociedad y por tanto uno de los principios del turismo sostenible en Manaus desde la ONT, en convenciones internacionales con todos los países participantes nos plantea de que el turismo de base comunitaria es la herramienta más idónea y más efectiva para hacer de que los beneficios del turismo sean repartidos en la sociedad nosotros tenemos un paradigma un paradigma basado en la economía social comunitaria nuestras comunidades comunidades, miles de miles que justamente son parte de esta diversidad natural y cultural de nuestro país comunidades de las de las culturas amazónicas comunidades de las culturas sardinas comunidades de las culturas chaqueñas que representan la mayor diversidad y además con la mayor autenticidad la mayor autenticidad y además vigor cultural conservación eso ha hecho de que la World Travel Awards nos haya nominado como el país, el destino turístico más importante en términos de cultura de culturas vivas por tanto el turismo comunitario no es una modalidad más de turismo no es una tipología sino es un modelo de gestión un modelo de gestión en el sentido de que son las propias comunidades comunidades que se organizan son las propias comunidades que planifican y gestionan sus empresas sus emprendimientos turísticos en el marco de lo que es la economía plural de nuestro país que tiene que ver en uno de sus pilares con la economía social comunitaria vemos comunidades tenemos comunidades emblemáticas en nuestro territorio nacional en las cuales vemos de que las ganancias del turismo se reparten en las comunidades no hay una plusvalía de las utilidades del turismo sino que ellas son repartidas en la sociedad de manera equitativa ya sea en obras ya sea en repartos equitativos por familia pero las ganancias van a fortalecer su emprendimiento pero además a repartirse entre la sociedad ese es uno de los principales rasgos de lo que es el turismo de base comunitaria otro importante es de que el turismo comunitario lo que pone en valor es justamente lo que representa la comunidad la comunidad con una expresión cultural integral la comunidad nos plantea como bien dice el foro una alternativa y no es solamente una alternativa económica sino es una alternativa de vida esa relación que tienen nuestras comunidades con la naturaleza esa relación armónica esa convivencia permanente esos conocimientos profundos de la naturaleza y de sus ciclos y de sus ciclos ecológicos además de sus sistemas productivos en la agricultura en la ganadería en la caza en la pesca en la recolección son sistemas verdaderamente alternativos que nos muestran caminos nuevas visiones hacia un estilo de vida más armónico con nuestra madre tierra por tanto ello es lo que posiciona a las comunidades y eso es lo que las comunidades muestran pero además muestran en su cultura todo lo que son sus artes su música su danza sus vestimentas todo lo que tiene que ver con la con esa maravillosa expresión que tienen nuestras nuestras comunidades que tienen una visión holística del mundo una cosmología verdaderamente impresionante además de toda su economía étnica que tiene que ver